Muy buenas a todos, aquí Kamaraden en un nuevo vídeo y como probablemente ya sabréis, ayer se anunció una fecha de Victory Road, solo que bueno, es la fecha de la beta, así que en este vídeo vamos a recopilar toda la información que tenemos acerca de esa beta y también algunas de las novedades que se revelaron sobre el juego. La beta llegará en marzo de 2024, el día en el que llegará se desconoce, solo sabemos que llegará en marzo y estará única y exclusivamente para Nintendo Switch. Esta beta incluirá los siguientes modos, el modo Single Player, donde tendrás partidos para enfrentarte entre equipos y seleccionar la dificultad, el Online PvP, donde podrás jugar partidos aleatorios, partidos privados, seleccionar equipos, hacer progresión de personajes y una función de guardado, aunque no se transferirá al juego principal. Una cosa que hay que destacar, que no lo menciona, es que para jugar los partidos online necesitas una suscripción online de Nintendo y aparte tendremos un teaser o una prueba del capítulo 1 del modo Historia. Detalle importante es que no saldrá todo el día 1 de la beta, sino que irán implementando los modos a medida que pasen los días. Probablemente primero tengamos el Single Player para probar la jugabilidad y dar un poco de feedback y en función a eso tendremos el Online y el modo Historia. Como repito, solo será exclusiva la beta de Nintendo Switch y el detalle más importante es los lenguajes, que podemos confirmar que va a estar en español, porque era una de las dudas que teníamos todos los fans de la saga, así que bueno, bastante bien que esté en español, aparte es una beta que va a salir mundial a la vez, así que bueno, perfecto. El juego va a salir en un momento X de 2024, de manera simultánea en todo el mundo y también podemos confirmar que el juego estará en español, no solo la beta y ya sí que estaría disponible mundialmente en todas las plataformas, Nintendo, PlayStation 5, PlayStation 4, iOS y Android, aunque la diferencia, o sea, la versión de Android va a ser diferente, porque por ejemplo no va a tener crossplay, como si lo va a tener las versiones de Switch, PlayStation 5 y PlayStation 4, así que bueno, un detalle interesante, porque parece ser que la versión de móvil va a ser totalmente diferente. Algo así al FIFA y al FIFA Mobile, pues yo creo que será algo así del estilo. Tienen nuevas características, como pues la construcción de equipos, la rareza de los jugadores, los espíritus, el Focus Scramble, el Focus Zone, que son como unas pachangas diferentes que vimos en el juego, o sea, en el trailer, perdón, espíritus guerrero, sistema de bloqueo, cadena de tiro, cadena de, o sea, el bloqueo de tiro, tiro largo, que en verdad eso no es nuevo, porque llevamos teniendo eso en todos los juegos de Inazuma, pues yo creo que desde el 2 o el 3, creo que en el 3 ya había cadenas de tiros y tiros largos, y bueno, creo que lo más curioso de todo esto es lo del Live Commentary, que sabéis que en Inazuma nunca hemos tenido comentaristas en los juegos, o sea, sí que los teníamos, pero eran como líneas de texto que no se escuchaban y parece que ahora vamos a tener, pues como en el FIFA, un comentarista constantemente. Luego en el modo historia, la mayor parte del contenido animado está animado por mapa, vamos a tener el player scouting, que es lo de fichar de toda la vida, partidos de historia, batallas de fútbol, las clasificaciones del regional, el torneo nacional, partidos de, pues amistosos o de práctica, y entrenamientos especiales, básicamente lo que íbamos teniendo siempre en Inazuma, ¿no? Me gusta el tema, el, el, me gusta porque diferencia entre partidos de historia, clasificaciones para el regional y el torneo nacional, así que igual vamos a poder disputar los partidos libremente sin tener que ser interrumpidos por cinemáticas o cumplir X requisitos. Vamos a tener un modo Chronicles que, bueno, pues parece ser que el modo Chronicles va a ser como las cadenas de partido donde vamos a poder, pues eso, disputar partidos contra equipos, pues de todo el tema de Inazuma Eleven, quizá equipos creados como las cadenas de partidos de Inazuma, y ojo porque también dice que en el modo Chronicles tenemos la caravana para viajar en el tiempo, así que probablemente sea un método para fichar jugadores, pues de otras líneas temporales o antiguos, porque además pone que incluye más de 4.500 personajes, incluyendo jugadores pasados, y otros, sobre 4.500 saveable players, que no sé lo que significa, pero save es guardar, así que deben ser, pues guardables o fichables. Luego en el online PvP yo creo que es la mayor innovación dentro de lo que es la saga, porque vamos a tener torneos online, partidos, bueno, pues amistosos online, como se llamaría en el FIFA, vamos a tener ranked, a ver, partidos de temporada, colecciones de temporada, y además va a haber jugadores y equipos añadidos online a mayores de los que ya tenemos en el juego, y aquí llega lo que creo que es lo más relevante, o lo más extraño que yo he visto y que casi nadie lo ha comentado, y es que dentro de otras funciones, pues está lo de la librería, los archivos de escenas, el card switching por eventos, creo que es como cambiar los equipos de pachanga que te salen en la cinemática, la, bueno, pues los míticos, el álbum de jugadores y de equipos, y lo que me parece más curioso es lo de Toy Integration Features, porque es como si tú fuese a tener amiibos o cartas al estilo las superlicencias de Inazuma y Levenares, pues yo creo que va a haber alguna función de ese estilo, o algunas figuras, que veremos a ver si llegan también a España las cartas o lo que sea, porque bueno, tengo mucha curiosidad de ver esa función de integración por juguetes, y bueno, aparte luego ya lo que comentábamos todo el mundo, que se va a añadir historias adicionales y sistemas a través de los Season Pass, y además también, pues, pases de expansión, lo cual pues hoy en día se ha vuelto muy común y a mí personalmente no me molesta, ya que, oye, tener 4.500 jugadores y tanta gente, pues es normal que no lo saquen todo en el juego, base, y eso es básicamente todas las novedades que tenemos de Inazuma y Leven Victory Road, tengo muchísima curiosidad por ver el juego, por ver la beta, por ver qué comentan sobre lo de la función de integración de juguetes, porque puede estar muy guay y es una forma de que a lo mejor nos llegue más Merchant de Inazuma a España, así que bueno, estaremos al tanto de ver lo que pasa, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!